No hay mayor castigo para un hombre con conciencia que su pecado. La tierra es familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. ¿Cuántos años tiene el chaval? ¿Ha salido cazador? Ya te has hecho novio. La sierra cambia a las personas, Eladio. Nos curte, nos endurece. Y a veces es tarde para darse cuenta. Eladio, ¿qué haces por aquí? ¿Qué? ¡No! Yo la perdí un par de días. La tierra te maldice, Eladio. Te corrompe. y cuando te ha envilecido te manda tu sangre. Aquí solo, yo no podría. No voy a irme. Yo no tengo culpa. En mayor o menor medida todos somos culpables. No voy a irme.